Buenos días, muchas gracias por la asistencia y por el interés que demostráis con ello. En primer lugar, yo creo que hay que poner de manifiesto y en valor la colaboración en el trabajo con la Secretaría de Salud Laboral Confederal y de la propia Federación y la colaboración con tantas trabajadoras del sector y otros agentes que se han entrevistado en este trabajo de campo para alcanzar las conclusiones que hemos alcanzado y también agradecer la cobertura a la institución, al plan nacional de colaborar en la financiación del propio estudio. Nosotros hace ya tiempo que cuando se publicó el libro Las que limpian los hoteles, un libro editado por Comisiones Obreras y UGT en colaboración con Alba Sud, lo que queríamos era empezar a que se visibilizara un problema que estaba oculto, que era la situación de precariedad de un colectivo muy concreto que son las camaradas de piso y era un ejemplo de muchas de las cosas que están ocurriendo en diversos sectores que están sometidas a una precariedad creciente y muy auspiciada por también los cambios legales y la organización del trabajo. Después de un proceso muy complejo y donde hay muchos actores y muchos agentes que han intervenido, yo creo que se ha generado un estado de opinión gracias a la sensibilización sobre el problema. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues pasar a la acción y pasar a la acción sobre el diagnóstico concreto de las situaciones. Estamos ahora en la fase de pasar a la acción y coordinar. Este estudio que presentamos hoy no tiene otro objeto nada más que dotarnos de herramientas para poder hacer nuestra labor de vigilancia de la salud y de intervención en la organización del trabajo de una manera efectiva y eso lo tienen que hacer tantas y tantos delegadas y delegados de prevención del sindicato y transmitir y convencer también a las trabajadoras y a los trabajadores de que las condiciones penosas de trabajo se pueden cambiar. Se pueden cambiar con organización, se pueden cambiar con conocimiento y se pueden cambiar a través de las herramientas que tienen en su mano. En primer lugar la afiliación, la representación y la acción en los comités de seguridad y salud laboral. El estudio lo que viene a hacer es poner negro sobre el banco algunas de las cosas que se han ido denunciando o se han ido manifestando pero ya con un nivel de constatación de alguna manera científico. Todo lo que de ciencia son también los estudios de las ciencias sociales. Entonces van a salir los diagnósticos de la situación derivados de que está este problema del policonsumo de analgésicos, medicamentos, medicinas, que a veces cuesta trabajo no solo retener su nombre comercial sino también el de los componentes químicos, pues tiene unas causas que se originan en cómo está organizado el trabajo y cómo se desarrollan los trabajos en la hostelería y particularmente en los departamentos de piso. Eso saldrá en el estudio por la constatación de que el gran problema, uno de los grandes problemas son las cargas de trabajo, la presión de los tiempos, el no estudio de la ergonomía de los puestos de trabajo. Las causas al final del consumo de fármacos tienen mucho que ver con eso que hemos comentado antes de las cargas, la falta de formación establecida en qué tipo de movimientos o qué tipo de objetos de prevención se tienen que realizar o fundamentalmente maneras de trabajar, el aislamiento, la cada vez más individualización de las condiciones de trabajo, el que no haya apoyos de preparación del trabajo porque se han ido eliminando otras profesiones como los valets. Y al final se generan problemas de todo tipo. En primer lugar, pues todos los problemas musculos esqueléticos, pero enseguida deriva a problemas de tensión arterial, a situaciones que provocan envejecimiento acelerado y no se quiere reconocer que ese tipo de poliproblemas generan un desgaste de manera estructural que necesita de unas soluciones también desde el ámbito de la seguridad social, tanto en el reconocimiento primero de enfermedades profesionales como el mayor y mejor reconocimiento de problemas de incapacidad sobrevenida, como los asuntos que estamos planteando y que son difíciles de llevar a cabo porque fundamentalmente la patronal no quiere ni olvidar hablar de ellos, que son el planteamiento probablemente de un sistema de coeficientes reductores para los temas de jubilación anticipada. Pero claro, los problemas musculos esqueléticos se van complejizando, se van complicando y aparecen otros de tipo psíquico. Aparecen problemas de estrés, problemas de insomnio, problemas de burnout, es decir, de quemazona en el puesto de trabajo y en última instancia también de depresión. ¿Cómo acometer esto? Primero reconociendo que hay un problema de consumo inadecuado y no arreglado de fármacos, pero el problema no es el consumo de los fármacos para, entre comillas, sobrellevar las cargas de trabajo, los dolores o los problemas psíquicos. Los problemas están en la organización del trabajo y es ahí donde el sindicato se quiere centrar. Ha habido un primer avance en la mesa del empleo de la hostelería con el reconocimiento de cuatro enfermedades profesionales y el estudio de la ampliación de otras tantas. Fundamentalmente son problemas musculos esqueléticos. Nosotros queremos que se reconozcan otro tipo de dolencias que son más difíciles de detectar y que tienen mucho más que ver con dolencias psíquicas. Queremos que en esa mesa se avance en el acuerdo de una guía práctica de salud laboral para el sector de la hostelería y, particularmente, en el caso de las camareras de piso, que se establezcan pautas de medición de las cargas de trabajo que permitan una organización del trabajo en la que las personas no enfermen. Queremos, por trascender del asunto, modificar la reforma laboral. La reforma laboral tuvo mucho que ver en la precarización o la profundización de la precarización de las condiciones de trabajo fundamentalmente por la vía de restar capacidad de acción a los trabajadores y trabajadoras organizados en la negociación colectiva pero, sobre todo, por cómo se pueden llevar a cabo las externalizaciones de servicios rebajando no sólo los costes laborales en más de un 40% en media sino también desactivando que lo establecido en los convenios sectoriales en materia de prevención, de permisos, de prácticamente horarios, jornadas y demás no se pudieran aplicar. Y, en definitiva, lo que queremos poner en marcha es un plan sindical de acción organizada para la vigilancia y el cumplimiento de las normas. Este es el objeto de esta jornada, popularizar y dar a conocer las conclusiones del estudio pero, sobre todo, tener un plan de actuación organizado por parte del sindicato para intervenir en la organización del trabajo desde lo micro, que es el puesto de trabajo, la empresa y el sector hasta lo macro, como es exigir que haya determinados cambios en la norma del estatuto de los trabajadores que no devalúen la negociación colectiva sectorial que no haga decaer los convenios cuando vencen que la prevalencia de los convenios de empresa no esté por encima de los sectoriales que se acabe con el fraude de las multiservicios que, en gran medida, actúan en fraude de ley y, en definitiva, que las condiciones de externalización que es una de las causas fundamentales de la precariedad se regule de otra manera es decir, se regule como garantice el control sindical de las condiciones de trabajo y la aplicación de los convenios sectoriales que es una de las condiciones de trabajo es decir, se каким-ese�噂 se debe implementar si se usan con elcio de las condiciones de trabajo y se debe implementar que hay un sistema de trabajo y seguir que aconseguir y que también bien y que uno siente y de la zona